Porque hace una semana nada más se elegía la reina del teco verano. La niña, dígame su nombre, dueña de un par de faroles, por favor. Verónica Acevedo. ¿Edad? ¿Novio? No le vamos a preguntar. No, no tengo novio. ¿Dónde están los hombres, por favor? Saludos para toda esta gente, a ver. Bueno, fue una noche y que, bueno, la estoy pasando re bien. Y muchas gracias a todos por estar y por haberme elegido reina del teco. Bueno, ahí están los aplausos para esta niña. Con ese par de faroles iluminando el campo de deporte municipal. Sí, señor.